Fútbol y menudencias Fútbol y menudencias son Hace minutos, Pablo Díaz se retiró del entrenamiento y va a jurar la bandera argentina para de esta forma obtener la ciudadanía de nuestro país y liberar ese cupo de extranjeros que tanto necesitaba River para continuar negociando por refuerzos Ese cupo podría haber sido usado para Luciano Rodríguez Hoy River tiene a los uruguayos Santana, Bocelli Fonseca, al paraguayo Vareiro y al colombiano Miguel Borja Recordemos que en AFA se permiten 6 River hoy tiene 5, de los cuales podrían estar en cancha en su totalidad En caso de sumar un sexto, ese sexto jugador o uno de esos 6 quedaría afuera ¿Cuál es el sexto jugador por el que River está negociando? Por el que River tuvo una reunión ayer en el continente europeo en horas de la madrugada, última hora aquí de Argentina madrugada de España Ese futbolista es Iker Muñahín Extremo devenido a mediocampista de eje en el Athletic de Bilbao con muy buen nivel en la última Copa del Rey que disputó el conjunto de Español anotó en la tanda de penales River, a través de su vicepresidente Matías Patañán tuvo una charla con Omar Rodríguez que es el agente del futbolista de Español ambas partes la definen como muy positiva Hola gente, buen día, muy buen día ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De River, tenemos ganas de volver a ver al River en competiciones oficiales tenemos ganas también de nuestros stream post partido para compartirlo con vos y debatir de lo que nos haya dejado el River Lanús del próximo domingo pero hoy a la mañana se sacudió la modorra venía tranquilo River, listo mercado de pases después lo podemos analizar pero hubo movimientos Bumba, ¿qué pasó? ya ayer cuando vi la foto de Patañán con algunos integrantes del Chiringuito creo que uno es Sanz y el otro era, bueno Matipalacios, argentino gran relator, me cae mil puntos yo dije, está en España lo primero que pensé fue Mastantuono y después vagamente pensé en Iker Muñahín el tema es que no estaba dada la situación no estaba dado el contexto para que Iker Muñahín pueda venir a River por algo que lo frenaba definitivamente que era el cupo de extranjero Maxime cuando River ya había traído a Dan Valleiro y ya estaba totalmente completo pero salió finalmente la nacionalización de Paulo Díaz será ciudadano argentino en las próximas horas Paulo Díaz y esto me hace creer que ya sabían todo los que viajaron a España y Iker Muñahín aparentemente hay un 80-90% de probabilidades que sea refuerzo de River te voy a leer como lo pone el gráfico hace minutos nada más, ¿no? ahora sí, River va a la carga por Iker Muñahín y confía en poder cerrarlo Matías Patanien viajó a España para negociar cara a cara con el futbolista Navarro también entraría en la agenda del vicepresidente millonario reunirse con sus padres del Real Madrid por Franco Mastantuono esto me preocupa pero bueno veremos gente ayer en sintonía con todo esto el periodista del Chiringuito Nico Rodríguez uno de los más jovencitos dijo exclusiva River Plate en conversaciones con Iker Muñahín River y Muñahín negocian su fichaje tilde ambas partes son muy optimistas posteo en ex del Chiringuito TV con la noticia del chico este Nico Rodríguez gente salió la la nacionalización de Paulo Díaz sale esto dirigente de River en España creo que en las próximas horas nos enteraremos que Iker Muñahín es refuerzo de River acá también bombazo afirman directivo que directivos de River viajaron a España para negociar con Muñahín esto es Bermud Deportivo no sé cuán creíble es pero hay muchos portales poniendo noticias así que hay que dar crédito esto decía River se movió muchísimo en este mercado de pases podemos hablar de que está mejor armado el plantel que antes o peor pero River se desprendió de David Martínez que era algo que debía hacer se desprendió de Palavecino se desprendió ahora de Herrera faltan detalles pero va a ir a Brasil a Fortaleza seguramente el Jacaré llegaron Gattoni Vareiro Peña Biafore Jeremías Ledesma Carboni y ahora posiblemente Iker Muniahín para mí es un mercado de pases 6-7 puntos y mejora un poco lo que River tenía para mí el refuerzo de River tienen que ser los Lanzini los Funes Mori los Kraneviter que tienen que levantar su nivel son jugadores que en algún momento dieron mucho tienen que levantar su nivel están ahí las posibilidades y después el resto ir acomodándolo Enzo Díaz también levantar el nivel bueno hay muchos que tienen que levantar el nivel y River va a andar gente me interesa mucho su opinión ya les dije nos vemos el domingo en el pospartido seguramente el sábado tengamos los Hernanes con el Tanito Santarciero pero bueno nos vemos gente los quiero mucho chau chau